Se han presentado hoy a pesar de que el llamado fue a tan corto aviso y tenemos en esa reunión también presente al comité técnico que ha estado gerenciando esta emergencia en el tema de dengue pero sumamos a la ministra coordinadora de gobierno y también a la ministra de finanzas, educación, en fin, casi todo el gabinete pero luego de tener un debate hoy por la mañana y ya ir alineando prioridades acabamos de terminar una reunión en un círculo mucho más reducido, representativo para adoptar ya decisiones puntuales Una de las grandes conclusiones es que necesitamos que la población comprenda podemos tener millones de bombas fumigando diariamente Eso solo va a afectar positivamente en eliminar el 10% de los zancudos Usted en su caja puede tener una bomba y hacerlo todos los días Lo único efectivo aquí es destruir el criadero del zancudo y eso lo tiene que hacer cada uno de nosotros en su casa, en el lugar de trabajo y de igual manera en todos los sectores que ya son públicos en todas las áreas públicas Por eso hemos llegado a un acuerdo con la Asociación de Municipios de Honduras Primero, partiendo de casos ya exitosos como también de qué es lo que no hemos hecho bien para poderlo enmendar Y voy a comenzar por un caso muy difícil que se logró revertir Es el caso del municipio de Villanueva Cortés Ustedes saben que casi todo el departamento de Cortés está en una situación de alarma es decir, en el mapa aparece en rojo Pero Villanueva al momento de estructurar un trabajo efectivo, técnico tanto a nivel local como a nivel nacional pero con también participación de innovadoras técnicas se logró revertir y pasó a amarillo En el caso de Potrerillos, Pimienta aún dentro del mar de situaciones rojas que vive el departamento de Cortés ellos han manejado exitosamente el asunto Ahora nos comentaron el caso del alcalde de Alianza Alianza Valle Una situación muy difícil allá cuando en la época del Zika terminaron utilizando hasta peces que le llaman guapotes en las pilas identificaron claramente las casas, decía él donde no quisieron abrirse abrirse a participar y limpiar y la presión llegó a estas familias que eran pocas a cambiar de actitud ¿Y cuál es el resultado? Que es uno de los municipios que mejor ha manejado la situación Aquí también está Duyure ella va a explicar en su momento pero quería reforzar esos extremos cuando nos articulamos y la gente hace lo que corresponde tenemos los resultados positivos Hemos concluido también que aquí no se trata de cualquier dengue Técnicamente ya está comprobado que es el dengue más fatal que tenemos El dengue que está ahora en la zona en la región y en el país es un dengue que mata El 80% de las víctimas son de 19 años o menos Pero así como nosotros cuidamos a los niños cuando están empezando a caminar los andamos orientando o los estamos cuidando que no se caigan que no hagan algo que les va a generar un daño un riesgo Así hay que hacerlo ahorita porque ellos no saben Ese es el deber suyo padre de familia maestro médico los que más conocemos de esto estamos en la obligación de hacerlo Y yo le quiero decir a usted ciudadano que nos está viendo en este momento Usted puede tener limpia su casa pero si el del vecino no, usted está en riesgo también Cada casa que está cerrada y que no permite o no hace la limpieza está afectando a todos ¿A qué conclusiones en términos de acciones puntuales hemos llegado? Vamos a crear un fondo a partir de hoy que vamos a descentralizar a cada municipio a petición de la Asociación de Municipios de Honduras con parámetros sumamente claros en el marco de la emergencia de Sinajer y la emergencia también que cada municipio ha decretado o va a decretar Estamos hablando de que estamos manejando solo por esta emergencia más de los 250 millones de lempiras en una serie de actividades pero vamos a comenzar hoy en términos de disponer para descentralizar ya a los municipios que puedan accionar una primera etapa de 50 millones de lempiras que puede seguir creciendo pero en este sentido nosotros vamos a poner a disponibilidad como ejecutivo esos recursos ellos van a solicitar el apoyo complementario pero también van a disponer para complementar con otra cantidad es decir va a haber más recursos primariamente ¿en qué se va a utilizar ese recurso? en destruir los creaderos de zancudo y en construir una nueva cultura de vida termino con esto para dejarlos a ellos que se expresen miren bien lo que nos dijo un técnico hoy son cuatro enfermedades apenas las que conocemos hasta ahora en Honduras por efecto en el país que transmite el zancudo apenas cuatro pero hay 15 en fila que pueden llegar ¿quién de nosotros conocía del Zika hace 10 años aquí? o del Chikungunya entonces es mejor aprender desde ahora a destruir sistemáticamente todos los días los creaderos de zancudo y no esperar que venga otra enfermedad o que esta que estamos viviendo hoy escale entonces así como ahora el campesino aprendió que ya no llueve igual para su siembra y debe construir su reservorio su sistema de riego así tenemos que hacer ahora aprender a destruir el creador de zancudo desde hoy una tarea de todos los días y nos vamos a basar en un sistema local que es la mesa intersectorial que la dirige el alcalde él es el líder en función de la ley de de municipalidades a través de ellos vamos a interactuar obviamente en este caso con el criterio técnico de salud y de el sistema de emergencia sin ajera en ese sentido estoy seguro que podemos construir en Honduras el mejor modelo de atención a estas emergencias y cada ciudadano tiene que hacer su parte el día sábado vamos por una movilización masiva para que iglesias que han prometido acompañar en este esfuerzo medios de comunicación patronatos en fin todos hagamos su parte y lamentablemente tengo que compartir con esto esto con ustedes con el ánimo del aprendizaje dice un experto en Intibucá que cuando él mira los números que los niños y las mujeres son el mayor número de afectados para él dice significa que el zancudo está en la casa que el zancudo puede estar en la escuela entonces tenemos que darle prioridad a esa zona por eso los docentes aquí juegan un rol importantísimo y todos acompañando a limpiar también los espacios públicos yo le paso aquí la palabra al presidente Carlos Cano muchas gracias presidente muy buenas tardes medios de comunicación pueblo hondureño el día de hoy nos hemos reunido aproximadamente 240 alcaldes y alcaldesas con el presidente Juan Orlando Hernández con el gabinete de gobierno para buscar un mecanismo que realmente pues detenga o contrarreste esta epidemia que día a día está dejando luto en el pueblo hondureño hemos llegado a la conclusión que son los alcaldes y alcaldesas que tienen que dirigir o liderar la mesa intersectorial porque también ellos son los presidentes o coordinadores del CODE y son los líderes de los pueblos o de las comunidades por lo tanto deben y tienen que involucrarse en un 100% en este combate al dengue lógicamente este traslado de recursos a las municipalidades va a agilizar nuestra actividad es una responsabilidad más que genotar los alcaldes siempre hemos estado involucrados en todos los procesos para beneficio de la ciudadanía pero esto lo vamos a invertir específicamente en la prevención como ya lo dijo el presidente en combatir los creaderos de zancudo eso es lo que debemos y tenemos que hacer y en ese sentido le pedimos a todas las organizaciones o instituciones que están dentro del municipio que por favor colaboren a los centros educativos a las enfermeras incluso a los doctores a los alcaldes regidores a los bomberos a la policía que en la mayoría de municipios están incorporados pero que juegan un papel muy importante para lograr el objetivo hay que destruir los criaderos para que no nazca el zancudo lógico y con ello pues vamos a ir disminuyendo los casos de edén pero necesitamos que la población la ciudadanía en general se involucre en este proceso que permita abrir las puertas o que las personas que vayan a tocarle para hacerle los procesos de prevención ellas colaboren si quieren dar accesibilidad a las personas que ahí llegan a fumigarle que este debate es otro paso luego que vamos a dar sino a buscar y a destruir los creaderos de zancudo estamos comprometidos los alcaldes y alcaldesas del país y pido a la conciencia de todos los ciudadanos que se incorporen a este combate a los creaderos de zancudo para darle la palabra a los demás solo quiero complementar que en esta mesa intersectorial a nivel del municipio se va a incorporar la policía por orden del presidente y por orden de un decreto de emergencia al igual que fuerzas armadas para poder hacer una acción coordinada y efectiva cuando la autoridad local diga aquí en esta casa no me dejan entrar tiene que seguirse el procedimiento y entrar porque es la vida lo que estamos protegiendo pero además también en otras circunstancias sirven de apoyo logístico todo el equipo que tiene fuerzas armadas y policía Ministro de Salud Buenas tardes al pueblo hondureño si bien es cierto hoy se están definiendo acciones importantes para todo el tema de control vectorial con todas las instituciones lideradas ahora por los alcaldes municipales en los diferentes municipios de Honduras la Secretaría de Salud estará garantizando todo el medicamento los insumos los recursos humanos que se requieren para todo el manejo de los pacientes en todos los establecimientos del país hay medidas importantes que se están tomando desde esta Secretaría y una de ellas es la extensión de horarios en los establecimientos del primer nivel asimismo la extensión de los horarios los fines de semana para que todas las madres y padres de familia cuando vean esos primeros síntomas de los niños o ya puede ser adultos con temperatura inmediatamente se desplacen a estos establecimientos ahí se les va a atender y precisamente estas son las acciones que nosotros estamos tratando de garantizar en este momento recuerden importante la no automedicación la Secretaría de Salud en este momento recomienda el acetaminofén con hidratación abundante mientras se conduce a estos establecimientos que se está garantizando en este momento de nuevo para no ser usted un registro más en las estadísticas de la Secretaría de Salud lo más importante es eliminar los criaderos que están precisamente dentro de sus viviendas así es que les animamos les recomendamos tomar todas estas medidas necesarias y les decimos el gobierno de la república a través de la Secretaría de Salud está garantizando sobre todo todos los procesos para el manejo adecuado de los pacientes alcalde del ministro Pablo Leiva buenas tardes querido pueblo hondureño este momento que estamos atravesando como país requiere de un esfuerzo liderado a través de los diferentes alcaldes y alcaldesas es un momento en el cual no debemos de diferenciar ni ver con distinto de colores políticos religiones estatus económico todos sabemos que en nuestras familias puede haber una víctima del dengue y más que hablar del dengue debemos de acostumbrarnos a decir y a declararle la guerra al zancudo ese insecto que por pequeño que se mire causa estragos en nuestra sociedad creo que si todos nos integramos y si todos empezamos a combatir los criaderos de zancudos vamos a superar esto y vamos a ser una nación que va a ser ejemplo de reversión de estos datos estadísticos que hoy nos tienen sumamente alarmados y es por eso que estamos colaborando contribuyendo sin ver ninguna diferencia política unidos como una sola fuerza en contra de este zancudo que nos está causando tanto mal gracias la alcaldesa salvia justío de doyura gracias presidente buenas tardes pueblo hondureño gracias a dios mi municipio es uno de los municipios que hasta ahora tenemos cero caso de de este mortal virus que nos está afectando pero esto es debido verdad a nuestra población que ha acatado todas las ordenanzas y se ha puesto a trabajar comenzando por sus viviendas limpiando sus viviendas y es lo que todos debemos de hacer pueblo hondureño en nosotros está combatir esta enfermedad que nos está afectando nosotros debemos de dar el ejemplo para erradicar ese vector que está matando muchos jóvenes duyure como lo dije anteriormente es un pueblo que se ha dedicado todo el año en pasar en limpieza permanente acatando todas las órdenes que nosotros damos como alcaldía municipal y ese es mi agradecimiento a mi querido municipio exhorto a todos los compañeros alcaldes que salgamos que salgamos casa por casa a tocar las puertas y a concientizar a nuestra población porque el dengue nos está matando gracias muy buenas tardes en efecto hemos tenido esta reunión con todos los alcaldes del país donde hemos aprendido muchísimo de toda la respuesta local que está siendo liderada por mi parte en mi condición de ministra de finanzas y siguiendo las indicaciones del señor presidente de la república pues estamos garantizando los recursos que vamos a descentralizar también vamos a pasar recursos para atender a nivel local que las alcaldías y fortalecer la respuesta de los comités locales de emergencia ahí donde está la ciudadanía luchando batallando para matar el zancudo para evitar las muertes y también recursos para fortalecer la atención primaria en salud esto no es una medida de carácter coyuntural estamos pensando que de aquí en adelante esos sistemas no se tienen que aflojar ni desactivar sino que estar permanentes no solamente para las 15 enfermedades más que primero Dios pues no no toquen las puertas de nuestra frontera pero para cualquier otro tipo de emergencia entonces estamos destinando 250 millones de lempiras para todo lo que es el combate integral tanto con salud con Compeco con Sinajer y una parte de esto pues para apoyar a través del fondo que el señor presidente mencionaba también contamos con 500 mil dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica aprovecho para agradecer la respuesta de este banco y el llamamiento también a otros cooperantes para sumarse a esta lucha que empieza desde nuestra casa donde uno pone una flor de donde hay una chapita en el patio para matar el zancudo lo último hemos visto el mapa de los municipios que están muy afectados a pesar de que se ha hecho mucho trabajo como en el caso Juticalpa y ahí ha sido una experiencia de trabajo permanente sin embargo como decía el señor alcalde ha habido 11 muertes y también hemos visto experiencias como la de Yamaranguila la de Alianza Valle la de Duyuria experiencias donde realmente se avanza más rápido y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a premiar también aquellos municipios que puedan declarar sus municipios libres de zancudos libres de dengue y que ésta sea una actividad permanente entonces por mi parte nada más reiterar está en nuestras manos no pueden haber más muertes y una cosa que no puedo dejar de decirle porque soy mamá también aunque mis hijos ya están más grandes hay que mirar a los niños hay que estar pendiente de ellos si están con fiebre y hasta el siguiente día a ver si se les quita hay que estar porque las muertes están afectando a los más pequeños y ya los estamos llevando al hospital cuando ya no hay nada que hacer entonces el llamado pues también aprovecho para en mi condición de ciudadana también de llamar a sumarnos todos a esta lucha tal vez cerrando solo quiero poner como un ejemplo digno a seguir al municipio de Llamaranguila sus equipos desde el alcalde hasta los últimos líderes comunitarios han estructurado un plan anual y a eso es a lo que tenemos que aspirar todos y sé que muchos alcaldes lo tienen muchos municipios lo tienen porque esto es una esto es romper una cultura y si lo ponemos en positivo es crear la cultura del aseo de la limpieza y no hay que esperar que lleguen estas épocas del año sino que así como nos lavamos las manos antes de comer así hay que hacer estas actividades o sea si se puede aquí tenemos ejemplos en el país de programas exitosos y haciendo un resumen vamos con este fondo manejándolo a través de los gobiernos locales con la estructura técnica de las mesas intersectoriales o los equipos de emergencia en cada municipio todos tenemos que hacer nuestra parte al final cada uno de nosotros es responsable por su familia por sus hijos por su casa el otro tema importante es no se automedique que la gente cuando mira que tiene fiebre que tiene esto y lo otro dice me lo voy a resolver con tal cosa no que tal si es el dengue y lo que está haciendo es acelerando su proceso de deterioro no digamos un niño hay que buscar el centro de salud y las clínicas que se están creando y construyendo a propósito para atender esta situación cuando digo clínicas son nuevos espacios de atención que ahorita van alrededor de unas 17 y probablemente se van a seguir incrementando y el otro elemento importante es que busque el centro de salud más cercano no tiene que irse al hospital porque la estadística que estamos viendo es que entre más tiempo hay en ir a buscar a un hospital más en riesgo se pone por eso si tiene el centro de salud ahí ahí tiene que ir a buscar su atención o el policlínico y en el caso de los las clínicas o médicos privados es fundamental seguir el protocolo de la Secretaría de Salud porque pueden equivocarse si no siguen ese protocolo y eso acarrea responsabilidad por tanto es necesario manejar el protocolo todos y obviamente como decía la Ministra Rocío tenemos que cuidar a los niños los niños andan jugando o van a la escuela y no saben que implica esto nosotros los adultos tenemos que hacer nuestra parte cuidar cada uno de nosotros su casa 1, 2, 3 preguntas o comentarios está bastante difícil la situación presidente yo me he fijado que usted ha intervenido durante este último mes varias veces preocupado sobre este tema del dengue mire cuando se trata de vidas de personas nos tiene que preocupar obviamente a todos hay 54 oficialmente reconocidas pero hay otras casi 50 como sospechosas en un proceso de laboratorio de revisión para confirmar o no pero cuando miramos el mapa de América Latina a pesar de que Brasil tiene un millón y pico de personas con dengue nosotros estamos con mayor incidencia de dengue grave son condiciones del país y el otro elemento entre más urbana es la zona más riesgo existe entre más pasaje de personas también y eventualmente puede llegar a cualquier lugar eso es parte de lo que aprendimos hoy en la conversación con los alcaldes por eso tenemos que prestarle atención cuando vino lo del 5 ustedes recuerdan igual actuamos y logramos salvar muchas vidas yo estoy seguro que estamos salvando muchas vidas con las acciones de hoy pero una vida más que perdamos es una tragedia tenemos que hacer nuestra parte cada uno de nosotros que el de olivera de canal 11 buenas tardes señor presidente y acompañantes también a partir de cuando inicia la funcional estas mesas introspectoriales y los recursos cuando se le va a intentar mover a la santa bueno quiero decir que las mesas muchas ya están funcionando o casi por no decir todas lo que queremos ahora es que el liderazgo del alcalde o de la alcaldesa esté ahí en tiempo real presente que no esté delegado en alguien más y eso va a accionar este fondo el fondo está creado hoy ya por la instrucción que dimos solo subimos de conversar con ustedes le damos el visto bueno al protocolo porque tiene que haber un procedimiento que le dé respaldo a los municipios a los alcaldes en base a la ley de Sinajer y también el protocolo de los pasos de finanzas directamente a los alcaldes no queremos que pase por ningún otro lado más y después de eso cómo eso se liquida manejarlo aparte para que tengan el respaldo del tribunal superior de cuentas en su accionar la ministra nos dijo hoy que esa fue una pregunta muy clara y puntual de don Pablo dijo bueno presidente si ustedes nos dicen que no hay burocracia estamos de acuerdo pero pongámosle tiempo entonces la ministra dijo hoy está creado el fondo y si una solicitud viene hoy mañana tiene que estar depositado en esa cuenta en la cuenta ¿verdad ministra? así es presidente